El Pleno de la Junta Central y los partidos que participarán en las primarias se reunieron con el sector empresarial a propósito de que buscan financiamiento del certamen. Esther Sánchez nos comenta los detalles de esta reunión. Al culminar el encuentro de los partidos, el Pleno de la Junta Central Electoral y el sector empresarial, el presidente de la entidad magistrado, Julio César Castaños Guzmán, indicó que las partes están realizando la propuesta del PRM que busca reducir las mesas de votación, así como también el personal actuante en las primarias abiertas. Ustedes comprenderán lógicamente el reto y la oportunidad también que supone organizar esto, llevarlo, entendemos nosotros, que a 7 mil mesas de 16 mil 400 que hay, rebajarlo a menos de la mitad, haciendo fusionar colegios en mesas, para que este asunto esté más consolidado sobre la base de que vamos a tener, se prevé, se prevé, que en unas elecciones nacionales van más personas a votar que a unas primarias, pero es algo que aunque uno lo prevea, si estás convocando en padrón abierto a 7 millones 400 mil personas, te tienes que preparar para recibirlos a todos, esa es una buena elaboración, una buena logística, así tiene que ser. El magistrado también informó que de los cinco partidos o cuatro utilizarán el método del padrón abierto y que solo uno utilizará el cerrado, al mismo tiempo aseguró que el método del voto automatizado no es hackeable y que será auditado solo por el sistema de la Junta Central Electoral. Este sistema preserva el voto secreto del electo, que ha sido una de las inquietudes que tiene los modelos de voto electrónico. Pero como esto es voto automatizado y nosotros al final de cuentas vamos a tener una comprobación física, nosotros no podemos hablar de voto electrónico solamente. No es trazable, el punto es secreto, no es hackeable a través del internet porque no estará conectado a internet. La máxima autoridad del órgano electoral indicó que durante el encuentro con la cúpula empresarial hicieron una muestra del método automatizado y que desde esta fecha inician las conversaciones con el Conect que tiene como objetivo principal un posible financiamiento de las primarias. Esther Sánchez les informó. Como rutinaria calificó el diputado Juan Quiñones los cambios que mediante decreto realizó el presidente Danilo Medina que incluyó la destitución de Franklin Almenda Raizier, principal promotor del proyecto presidencial del expresidente Leónel Fernández. Quiñones, de la tendencia de Fernández, manifestó que es una facultad de Medina hacer cambios cuando lo considere. Advirtió además que no se puede modificar la constitución para complacer un grupito que quiere la reelección. Prometió de que no iba a volver a candidatearse porque creía que ocho años el modelo norteamericano es el favorable para la República Dominicana. Entonces por eso nosotros lo objetamos como PLD. Pero si esos compañeros continúan con eso, yo lo que están trayendo es un clima de incertidumbre dentro de la fila. Mantienen la posición de que Leónel Fernández será el candidato del PLD en las elecciones del 2020.